Háblame de ti Háblame de ti, háblame de ti Y cuéntame si tú has podido ver Al silencio llorando cada atardecer Háblame de ti, quiero conocer Si comprendes que el amor es todo Si me acompañas cuando yo estoy solo Si me sonríes cuando vengo a verte Si comprendes que eres tú mi gente Háblame de ti, de tu ansiedad De la eternidad, si fuera verdad Para dejar de sentirme en soledad Para hacerme tuyo Yo quisiera ser parte de tu piel El tono de tu voz, agua de tu sed Y deja de sentirme en soledad Para hacerme tuyo Háblame de ti, te hablaré de mí Romperemos el miedo que nos da el amor Háblame de ti, quiero conocer Si comprendes que el amor es todo Si me acompañas cuando yo estoy solo Si me sonríes cuando vengo a verte Si comprendes que eres tú mi gente Háblame de ti, de tu ansiedad Háblame de ti, de tu ansiedad De la eternidad, si fuera verdad Por dejar de sentirme en soledad Por dejar de sentirme en soledad Para hacerme tuyo Yo quisiera ser parte de tu piel El tono de tu voz, agua de tu sed Y dejar de sentirme en soledad Para hacerme tuyo Háblame de ti 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 Háblame de ti